Fernando, el funcionario ahora en la liga de softball empinando el codo en la vaina No sé si la vaina admiro, esa guía de Contebería está bien buena Ah sí, pero está casado Yo sabí que me importa ¿Acaso iba a hacer algo con el marido? ¿Cuál es la vaina? Mira, mira Inscripción de la Liga Gubernamental de Softball Es buena Ah, sí, pero este año no puedo participar ¿Y esa vaina? Pues usted era el director y ya lo votaron, bueno ¿Y entonces eso qué tiene que ver? ¿Para qué yo estoy aquí? Ah, mírame ¿Pero tú sabes softball? ¿Cómo no voy a saber softball si yo soy el Fernando? ¡Pusina! Tú sabes cómo es ¡Las personas hay una de las casas, mamá! ¡Ey, ey, ey! ¡Cállese! ¡Cállese ya! ¡El hombre quiere hablar! Yo que quería decir era que Fernando es el que se vaca ¡Ey, cállate la boca y siéntate! Tú no sabes hablar, siéntate Siéntate Ya como ustedes saben Todos los años entramos en el subcampeón en el softball. Este año nosotros vamos a ser campeones y le vamos a ganar a esa gente de la presidencia. Fernando, 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 Fernando. ¿Qué pasó? Tú estás bien los planes de que quieras ser campeones de toda esta vaina, pero ¿cómo vamos a ser campeones si Gutiérrez, que era el director, ya no votaron? ¿Quién va a ser director? ¿Y entonces yo estoy pintado en la pared? ¿Cuál es la vaina? ¿Pero quién va a ser director? ¡Yo mismo voy a ser director! ¿Pero cómo vamos a jugar si no tenemos ni plata para pagar los 75 para la infección? Ey, papá, no te preocupes por esa vaina, por eso estoy aquí. Yo soy el chipichi del director, yo le digo a hermano que me suelte un billete y estamos hechos. Fernando, no hay plata para ese estupidente. ¡Lárguese a trabajar, váyase a trabajar! ¡Oiga, escuche, váyase a trabajar, carajo! Fernando, ¿qué te dijo? ¿Cómo van a hacer los uniformes, Fernando? ¿Cuándo empezamos a practicar? Yo estoy aquí large. Yo quiero jugar tercera base. ¿Uniforme completo o qué? Fernando, no, no, no. No. ¡Ey, la vaina va porque va! ¡Ey, la vaina va porque va porque va! ¡Ey, la vaina va porque va! ¡Ferrandos! ¡Ferrandos! ¡Bueno, bueno, ahí está Luya! ¡Oiga! Y el otro Fernando pensando en lío y peneado. ¿No ves que no hay plata? La situación está dura. ¿Estás loco? ¿Qué es lo que le pasa? Fernando, Fernando. Piá. ¿Qué? Fernando, ¿la botaste, piá? Ya está bien, está bien. Todo el mundo entusiasmao y la vaina esta mas planchada, yo no puedo quedar en feo, voy a dar la bonilla al chif, que carajo. Buenas. A ver Fernando que quieres, pasa. Ay ya se mía, yo se que usted esta muy ocupado y de verdad me tiene muy preocupado la cuestión con los muchachos, los muchachos estan bien tristes, no pueden trabajar bien, la crisis, tu sabes, la cuestión esta y el béisbol, ellos de verdad quieren... Fernando, Fernando que yo dije, no hay plata, no hay plata, que quieres que haga? Mira si fuera por mi no habría problema, pero esas ordenes vienen de arriba, no hay plata. Nosotros necesitamos algo para ayudar con los muchachos y los uniformes, usted me entiende, yo se que usted tiene un buen corazón y yo se que usted puede hablar con el ministro, por favor. Mira, yo voy a hablar con el ministro, pero yo no te prometo nada. Yo voy a hacer el intento, ok? Voy a hacer el intento por los pelados, ok? Muchas gracias señor, muchas gracias. Ok, ok, esta bien. Buenas. Pase licenciado. Buenas. Buenas señor ministro, permiso. Buenas, buenas. Toma siempre por favor. Muchas gracias. ¿Quiere por servicio? Ah, ok. Señor ministro, yo quería hablar con usted porque no se si habrá escuchado que hay una liga gubernamental de Sobol y los muchachos del ministerio quieren participar. Mire, sigas. No hay plata para esa clase de actividades. Desde un principio te lo dije. Yo sé, señor ministro. No sigas, no insistas. No hay plata. Mire, yo tengo un punto de vista, lo que pasa es que los muchachos necesitan un incentivo. No se les va a aumentar el salario. Yo creo que esta es la única oportunidad y la manera de poder tenerlos contentos y alegres. Y no sé si usted puede por lo menos dirigirse a la presidencia y hablar al respecto, ¿no? Bueno, mire una cosa Pereira. No te prometo nada. Voy a hacer el intento. Pero no te garantizo que vaya a salir eso. ¿Ok? Buenas. Permisito. Fernando, ¿entonces qué me dicen los uniformes? ¿Estamos bien o no? ¿Cómo hacen los uniformes? Tajo y todo. Bien sólido, mi hermano. Mi hermano. Pero los colores son así como te dije, rojo con la raya así, azul en los pantalones. Sí, sí, sí. Ay, estamos bien. Disculpa por la desconfío, ¿sabes cómo estaba él aquí, no? Dicen cómo no, no se preocupe, muchachos. ¡Ey! Le estoy muy agradecido. Le garantizo que con estos 1.500 dólares vamos a cubrir todos los gastos del equipo. Gracias, señor ministro, porque con este cheque de 500 dólares van a solventar los gastos del equipo. Sí, pero... Sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Chief. Yo sé que con estos 200 dólares va a resolver el equipo. Muchas gracias. Tranquilo, Fernando, voy a hacer trabajo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ya, ya, ya. Vaya para trabajar. Le voy a lavar el carro ahora, ¿oyó? Ok, estoy bien. Imagínate cuando la gente lo subiste, lo que voy a llamar. Bueno, 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 bueno. ¡Vaya, pelado! Eh, ya tengo buena noticia. Ya nos inscribimos en la Liga. ¡Ey! Hermano, ¿está que el jefe se bajó de Busco Plata? Bueno, 75 horas, no pudo hacer mucha vaina, pero eso es suficiente para inscribirnos. ¿Sí o qué? Tranquilo, eh. Fernando y los uniformes. Eh, tranquilo, si Fernando no está resurgiendo, mi hermano. ¡Ey! Vamos a pedir una ayudita a la empresa privada, mi hermano. ¡Seguro! Sí, hombre, confíen en mí. Eso es nada. ¡Eso es nada! 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 tonterías de uniformes y donde está el supuesto manager, el director, ¿dónde está Fernando? Lo sitúa a las 7 de la mañana y que para practicar. ¡Ey Fernando! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la gritería? Aguanta, 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 aguanta. Fernando, este es el uniforme del equipo, claro que es el uniforme del equipo. Nadie va a conseguir un uniforme si no hace las 20 vueltas de la cancha. Tenemos que jugar con la gente de la presidencia, así que muevanse, muevan, muevan, 20 vueltas. Muevan, muevan, muevan. ¿Qué pasa hombre, play ball? ¡Muméverte,Hermiro, muevete! ¿Qué pasa? Este ministerio va a ser campeón. Este ministerio va a ser campeón. ¡Y vamos a ganar todos los juegos! ¡Y vamos a ganar todos los juegos! ¡Más rápido! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este ministerio va a ser campeón. ¡Sch iii! Y vamos a ganar todos los juegos. Y vamos a ganar todos los juegos. 1, 2, 1, 2, 3, 4 Funcionare, este ministerio va a ser campeon Y todos los juegos lo ganaremos Y todos los juegos lo ganaremos Este ministerio va a ser campeon Este ministerio va a ser campeon Fernando, yo te voy a decir una verna que está malo Que nosotros estamos corriendo y tú estás aquí sentado tomando esto Tú estás ahí tomando esto, tú me estás levantándome la voz Está afuera, lárgate del equipo ya Tú no vas a recibir un uniforme, lárgate de aquí Lárgate de aquí, lárgate de aquí Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa, disculpa, Fernando Lo que pasa es que también estamos cansados Yo no te voy a dar uniformes, tú sigue con esa vaina No me estás levantándome la voz Yo voy a correr, Fernando, disculpa No, déjate esa vaina Es más, hey, 10 vueltas más por culpa de Bernal 10 vueltas más, muévanse, muévanse, vete para allá ¿Qué pasa? ¿Cuántas veces más vamos a hacer esto? ¿Qué? ¿Cómo fue? ¿Qué vaina? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¡Idiota! Hey, Dermiro, estamos hablando contigo de una vaina aquí ¿Qué pasa, Fernando? ¿Cómo tú vas a venir aquí en calzoncillos, loco? ¿Qué pasa? Fernando, francamente yo nunca he sido deportista Yo nunca he sido deportista ¿Qué pasa, hombre? Yo te voy a poner a vivir, ¿oíste? Yo sé que tú eres mi garra, ¿no? Tranquilo ¿Qué? ¿Te vas a conseguir uniformes? Claro que te vas a conseguir uniformes, claro Estoy petando, ¿ah? Tienes que pegar bien las manos ¡Pega bien las manos! ¿Qué pasa? ¡No, así no, estúpido! ¡Pega la vaina! Espérate, agárrame aquí ¡Párame un trago ahí! ¡Hey! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡10 vueltas! ¡Yo no sé! ¡10 vueltas, estúpido! ¡Esto es un millonore! ¡Esto es un millonore! ¡Pega bien las manos, estúpido! ¿Vale? Cuando me entra la bola, así, agracha y mete el pie así ¡Mete el pie así! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Eve acá tú no tuviste infancia! ¿Cuál es la vaina? ¡Pero me la tiró muy rápido! ¿Qué quieres que haga? ¡Aguerra la vaina como hombre hombre! ¡Mira, mira, mira! ¡Idiotas! ¡Ey, ey! ¡Chuga de montaje! ¡Jo, que guapa! ¡Quiero que buriedos! ¡No te vamos a meter cues! Un dividingünst, ¿como ya voy a jugar así? Nos las vas a defendiendo, la mires de parece a sus maduras... ¡Eh, Juárez! ¡ؤш sea que aquí te lo haces! ¡Eh, que viene a vayas, que lo haces! ¡Eh! ¡Fernando! ¡Aguanta! ¡97, Johnny, guapa! ¡Spuente ahí! ¡A animármenos, co! ¿Anghan caught ni ahí hasta el albuco? ¿Aquí estaba hablando mal? Bien, bien... ¿Aquí está aquí estaba? ¿Ne possible? Ljemiro, dentro, pero falta... ¿Esta vaina qué es? Ve ¿Qué estás aquí? Ya, soy el mío, soy el mío Ay, aguanta, dame acá esa vaina, dame acá esa vaina Extensión Ahí está Ay, aguanta, ay, Fernando ¿Esta vaina es qué? ¿Tú te estás burlando de nosotros? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Esta vaina es el uniforme? Sí ¿Cómo tú vas a traer un uniforme que es un suéter barato y escrito a piloto? Eh, tú no sabes que esa vaina es la moda ¿Moda? Lo que todos los peloteros ahí en los Estados Unidos están, entonces, recordando los tiempos pasados ¿Pero están pasados qué, ah? ¿Dónde tú sacaste esta vaina? Mira cómo tengo mi garganta ¿Eba que tú me hagas esta vaina? Lo último Ahora trae trabajo el ministerio para que uno lo esté haciendo aquí en la casa Mira, 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 aguanta, aguantame ese trick Yo no me voy a poner bravo, ¿ok? Porque yo estoy mal de los nervios esta noche, ¿ok? Así que ponte a trabajar Tú querías súper, bueno, tuve que agarrar para el súper a hacer esta vaina Así que ponte a trabajar Y tú, animal con ropa, cartavillas, escribir con V, no con bebé y cabezón ¿Sale a ti? ¿Sale el padre? ¿A mí? Claro, ponlo en una escuela privada Mira, yo no me voy a poner bravo, ¿ok? Así que ve, fríeme otro huevo y ahí, apúrate No tengo toda la noche para esta vaina ¿Y todavía tengo que hacer la cena, pues? Sí, claro que sí Flora que tú eres ¿Estás chorrando? ¿Estás chorrando? ¿Estás chorrando, Fernando? Se lo mandé a hacer en Costito Sport ¿Cómo que Costito Sport? Yo le mando a hacer un uniforme ahí Nunca salen así, no me voy a poner Bueno, muchachos, ya como saben La Cartavia patrocinó al equipo así Poner los uniformes así, bien bonito y todo Fernando, ¿por qué pasó aquí? ¿Cómo que esta vaina y qué? Esa vaina no importa, nada más dóblalo así Ya hombre, eso es error técnico Ya hombre, ya Muchachos Allá arriba están los gozanes, los dueños de la Cartavia Y la cepilla, porque la próxima temporada viene el basquetbol Así que tenés que ir Con el uniforme picioso Esperando, esperando Esperando, esperando Que en esa temporada de basquetbol no sean uniformes como estos ¿Quién está diciendo que tú vas a estar en el equipo de basquetbol? Tú me vas, cállese la boca Vamos a echar un grito, vamos a echar un grito Una, dos, tres ¡Cantamida! Ahí va la mano al cuadro Vamos a ver qué pasa La bebedera y la vaina Ya saben que hay que ponerse las pilas Porque vamos a jugar contra la presidencia Así que hay que darle duro, mi hermano Así que Fernando, no te pongas a tomar ¿Cómo me voy a ponerme yo a tomar que es lo que te pasa? Ah, déjame pasar Me voy a dejar el mío borracho ¿Cuál es la vaina? Disculpe, disculpe Bueno, pues váyanse allá, vaya, 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 vaya Ven, mira dónde tú vas, tú eres banca Siéntate allá Siéntate allá, hombre Dale, bate a los pelados ¡Hey! ¡Bate! Fernando, mi familia está a los filmadores y todo Yo voy a jugar, ¿no? Tú vas a jugar, ¿no? Tú me sigues porque no sabes que te voy a meter una garnata Está toda mi familia ahí por dentro Que a mí no me importa siéntate ¿Cómo estás, Sánchez? ¿Todo bien? Eso, moreno Pero ya está ganando 250 palos, perrón ¡Y le vamos a ganar! Salario mínimo Yo soy 275 imbécil ¡275 animal! Parado, ¿te subieron el salario? ¿Y tú qué? ¡Te la boca, me gusta mostrar algo, estúpido! No. ¡Agelino! TENIDAD 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 нервí TENIDAD Mateo Tenden ahí el trago ahí Quiero un buco de hielo eh ¡Dale! ¡Mueve, mueve, mueve! ¿Eso qué es, hombre? ¡No te entiendo, no te entiendo! ¡No entiendo, no entiendo! ¡Pide tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Fernando, ¿qué quieres que haga, hombre, eh? Sí, ¿cómo va? No, es que me estás agarrándome la bola, está hecho de que golea el man, ese man batea demasiado. Ah, pero aplícate bien, no te entiendo a explicar eso. Pero tú no sabes si estoy agarrándome la bola, ¿qué significa esa vaina? No te entiendo a la ficha que echarme día, está que no hemos goleado, está bien, Fernando, es tranquilo. ¡Dale, dale! ¡Ya sabe, ya sabe! ¡Afuera, Alon! ¡Ey! 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 ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Me dijiste que nos golearan, me dijiste que nos golearan. Sí, pero yo no voy a estar regalando base así. ¡Métele el trancazo en la cabeza! ¡Póngelo! ¡Métele! ¡Métese en la cabeza! ¡Métele! 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 Muchachos, me estamos dando las palizas, pero la vaina está riñida, ¿sabes? Cada uno tiene que poner su parte ahora. ¿Quién va a hacer esas batidas? ¿Quién va a batidas? ¡Fernando! ¡Yo quiero batidas! ¡Cállate el aboto! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡Vamos, Ramiro! ¡No! ¡No! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Tú me vas a disculpar, pero no entiendo esa seña! ¿Es que saben arrancarse la barriga? ¿Qué seña? ¿Es que? ¡Nomás me está arrancando la barriga! ¡Imbécil! ¡Fernando! ¡Estúpido! ¡Arrastrate! ¡Arrastrate! ¡Fernando! ¡Fernando! El estúpido ese abrigo trabaja conmigo en Cofina. Dile esta vaina. ¡Fernando! ¡Fernando! Dice que tu mujer fue a la ponchera con la marca en Cofina, ¿eh? ¿Quién te dio esa vaina? ¡A ponche! ¡Fuera, payaso! ¡Fuera! 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 Nunca vas a batiar, pues... ¡Quedes! ¡Sentado ahí, tranquilo! ¡Muébate! ¡Muébase! ¡Oh! ¡No como ni vos! ¡Muchachos! ¡Estamos perdidos por una carrera! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Fernando! 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 ¡Esta es la oportunidad de ganar este juego! Tenemos hombres en tercera, segunda y primera nada más que van dos aulas y el último episodio así que decide bien quién es el que va a batir para traer esa carrera para dejarlo en el cuadro, ¿sí o no, muchachos? Si, 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 si. Ya sabía la vaina. Vamos, 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 vamos Fernando. Vamos, vamos Fernando. Eso es bueno, empiezanlo bien. Vamos Fernando. ¿Quién vas a poner? ¿Quién vas a poner? ¿Quién vas a poner? Ya el miro. Agarra el baño. ¿Qué es lo que pasa? Lo importante no es ganar. Lo importante es competir. No, no, no. Diviértete, diviértete. ¿Qué estás haciendo? No sabes vaciar, hombre. Tenemos que jugar. Vamos a divertirnos. ¡Bravo! 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 ¿A cuando tú estás haciendo detalle? ¡Bravo... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pero ser que la noche se desnistará. ¡Chumperde! ¡ Playmate! ¡Pero me encanta esta batalla. ¡G курamos! ¡G apelador! ¡Vamos 저 definitive! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi hermano, ese es mi arma secreta. Ese flaco es que me va a batear. Si no te dice uno, se va a ganar 250 porque vale cero. Me va a acertar la guía y tú sabes que lo peor es, ¿no? Así que dale pues, full. Suerte. No ha pasado nada. Es una rata. Pero ya perdí a todo. Es de cañería.